A continuación se va a proceder a la entrega del premio CERMI. Sí, buenos días. Mi nombre es José Antonio Romero, soy gerente del CERMI de Castilla-La Mancha. Procedo a leer el fallo de los premios CERMI.es 2016. El jurado de los premios CERMI.es 2016 se reunió el 28 de septiembre para fallar estos galardones que concede el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, con los que se busca reconocer las iniciativas o acciones o la labor de personas o instituciones que más se hayan distinguido a favor de las personas con discapacidad y sus familias. El jurado ha estado integrado por el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, el vicepresidente Ancho Queiruga, presidente de COCENFE, la vicepresidenta Concepción Díaz, presidenta de CENSE, el secretario general del CERMI y a su vez vicepresidente ejecutivo de Fundación 11, Alberto Durán, Mario Puerto, vicepresidente de Plena Inclusión, Francisco Sardón, presidente de PREDIF y del CERMI de Castilla y León, Maite Gallego, presidenta del CERMI Comunidad de Madrid, Teresa Palay, comisionada de CERMI autonómicos, Ana Peláez, comisionada de Género del CERMI, Marta Valencia, presidenta de la Comisión de la Mujer del CERMI y presidenta del CERMI de Aragón y Carmen Jáúdenes, directora de FIAPAS. Como asesor ponente ha actuado el director de comunicación del CERMI, José Manuel González Huesa, y la secretaria con voto ha sido la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino. El jurado ha sido asesorado por una comisión de personas expertas independientes especializadas en responsabilidad social empresarial, compuesta por José Antonio Martín, representante de la Fundación Bicual, Javier de la Nava, consultor independiente, Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y Rafael Olea, representante de Servimedia. El jurado ha distinguido en la categoría de Accesibilidad Universal Fundación Vodafone al Centro Español de subtitulado y la audiodescripción CESIA, dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, centro que celebra en 2016 el décimo aniversario de su creación, por encabezar la acción pública en materia de accesibilidad audiovisual a través de la investigación, la formación, la búsqueda e implantación de soluciones tecnológicas y la generación de conciencia sobre el subtitulado y la audiodescripción entre todos los operadores de lo audiovisual, contando para ello con las organizaciones representativas de personas con discapacidad sensorial y sus familias. En Madrid, 29 de septiembre del 2016. Gracias. 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 Buenos días de nuevo. En el movimiento asociativo de personas con discapacidad y sus familias, a veces tenemos una sensación ingrata de que nuestra inclusión, nuestros derechos, nuestro bienestar, como el resto de la ciudadanía, tarda. Se hace penoso, se hace poco próximo y en esa larga marcha, a veces demasiado oscura, pues miramos alrededor y procuramos establecer alianzas, buscar amistades y las vamos encontrando. Y ese proceso, sobrellevado con amistades, con compañía, se hace absolutamente más llevadero. Eso significan los premios Termi.es, que llevan ya más de una década entregándose, es buscar la excelencia en materia de inclusión, ver, intentar descubrir y señalar para bien todas aquellas instituciones, personas, organizaciones, privadas, públicas, empresariales, que tienen en su horizonte de preocupaciones la inclusión de las personas con discapacidad. Y por suerte vamos teniendo tantas iniciativas dignas de mención que se hace una complicación entregar los premios. Con jurado, como muchos y muchas los que integramos los premios, asesorados, pero son más de 100 candidaturas al año. Y dentro de ese ámbito, como antes indicaba, de crucial importancia, crítico para nuestros derechos, como es la accesibilidad, creo que en este 2016, en el décimo aniversario de la creación del CESIA, del órgano que nos convoca y que nos ha dado la oportunidad de estar aquí hoy en Toledo, pero no solo por ese aniversario, sino por lo que ha significado. El CESIA es un hallazgo feliz, afortunado, de colaboración social, institucional, pública, privada también, de todos los grupos de interés que tienen que ver con la accesibilidad audiovisual, pilotado, yo creo, por qué mejor que la universidad, la universidad pública, y bajo el paraguas del Ministerio de los Sociales, del gobierno de España. Esto podría haber sido un totum revolutum, podría haber sido un intento más que uno hubiera fraguado, pero hay que agradecerlo, y así lo hemos reconocido desde el movimiento asociativo, ha sido una punta de lanza para que la accesibilidad audiovisual esté en la agenda política, esté en la agenda de los grupos de interés de los operadores audiovisuales, esté en la academia, esté generando conocimiento para que después futuros profesionales puedan dedicarse a extender la accesibilidad audiovisual en todos los ámbitos donde trabajan, dando oportunidades de empleo, y está sobre todo dando soluciones a muchas personas con discapacidad sensorial, que de otro modo, o no las tendrían o no las tendrían tan cercanas. Creo que son méritos suficientes para entregar, como hemos hecho, con cariño, con estima, con reconocimiento al CESIA, al Real Patronato de este premio, que viene del corazón de las personas con discapacidad. Enhorabuena. Bueno, me toca a mí hablar, soy Belén Ruiz, la directora del CESIA, y lo primero que quiero hacer es agradecer no solamente al CERMI, sino a todo el jurado que ha confiado en nosotros, que ha confiado en nuestro proyecto para asignarnos este premio. Este premio que además nos causa una especial emoción, porque este premio viene de las personas con discapacidad. Créanme si les digo que llevamos 10 años, un equipo joven, hace 10 años, por el que ha pasado mucha gente trabajando por la accesibilidad, trabajando para que las personas con discapacidad tengan una vida mejor. Que justo las personas con discapacidad nos reconozcan este trabajo, realmente nos ha conmovido, nos ha emocionado, y os queremos agradecer de una manera muy importante el mismo. Ser además los sucesores, la modalidad de accesibilidad universal de Fundación Vodafone, de premio CERMI, de las comisiones del Senado y del Congreso, que además nos ha preocupado, nos ha estimulado, y desde luego creo que será un acicate para en el futuro poder seguir avanzando. Desde luego, quiero dar en nombre de todo el equipo CESIA las gracias al Real Patronato de Discapacidad, que confió en la Universidad Carlos III de Madrid, y al CERMI y a las asociaciones que componen el CESIA, habernos dado la oportunidad de llevar nuestros sueños a una realidad, nuestros sueños de la accesibilidad audiovisual, con la aplicación de la tecnología y llevarlo también a productos y servicios a la sociedad. Creo que este premio, que es de todos, porque en CESIA lo formamos todos, también el presidente del CERMI, asociaciones, investigadores, administración pública, y todos aquellos que quieren contribuir, por eso ese premio es para todos y cada uno de nosotros, por eso quiero darle las gracias a todos y cada uno de los que forman parte del CERMI y del CESIA, por haberme permitido trabajar con ellos, liderar este proyecto, y aquí tenemos suerte y dentro de diez años recibimos nuestro premio, porque hayamos cambiado también la accesibilidad audiovisual. Muchas gracias a todos, en nombre de todo el equipo CESIA.